Por amor a México, verás que sí. Los invitamos a firmar por Verastegui, porque es el candidato que promueve los valores de los mexicanos, de todos aquellos que amamos la vida, que amamos a la familia, que realmente queremos un México próspero. Es el único que llena todo mi perfil completo, la defensa de la familia, el derecho que tengo a educar a mis nietos, porque yo soy abuela, a mis hijos, a sus hijos, porque es el único que puede recobrar la confianza, la paz, la libertad en este país. Poder tener un candidato que es congruente, que defiende la vida, la familia y también en temas económicos para el país, viene siendo una muy buena propuesta. Yo te invito a firmar por él y comentar que la firma no compromete su voto. La firma simplemente es para que Eduardo pueda llegar a la candidatura y podamos verlo en las boletas en el 2024. Todos queremos que se respete la vida, los principios y los valores. Queremos que nos dejen pensar libremente. Por eso es que debemos votar por alguien que no tiene compromisos con ningún partido político. ¡Ea! ¡Viva México!